El presidente de la República anunció que para el próximo mes se estarán presentando nuevas acciones para estabilizar la economía del país. Sin entrar en muchos detalles, Alvarado confirmó que en esta ocasión se concentrarán en buscar la activación desde los hogares, atacando el alto endeudamiento y promoviendo el consumo a través de la flexibilización de los créditos. Con ello argumentó que nuevamente se daría dinamismo en la economía. Si nos hemos enfocado mucho en la parte macroeconómica, resolviendo ciertos fundamentales, las medidas que estaremos proponiendo prontamente tienen que ir más a la parte microeconómica o a la parte de los hogares para ayudarle a la gente a estar mejor. Y eso para ti. Uno de los principales problemas y es el que llevaremos solución, tiene que ver con los altos endeudamientos de nuestros hogares. Me lo ponía un economista de esta manera. Hoy estamos necesitando consumo y movimiento de la economía, pero durante los últimos 10 años hemos elevado muchísimo nuestro nivel de consumo y de endeudamiento. Es decir, ese margen que teníamos ya nos lo comimos. Precisamente este jueves el Banco Central redujo su tasa de política monetaria de 4 a 3.75%, la disminución más significativa de los últimos dos años. Este es el quinto recorte que se hace en este 2019. Carlos Alvarado celebró esta noticia y agregó que este tipo de medidas vendrán de la mano con lo que se busca plantear para el próximo mes. Esta noticia de la nueva baja en la tasa que da desde el Banco Central es una buena noticia. ¿Por qué? Porque eso abarata todavía más. Si no me equivoco, es la quinta vez en lo que va a que se logra bajar esa tasa y abaratar muchos de nuestros precios y crédito. Eso es bueno, eso es bueno para el país. Ahora, las oportunidades las encontrarán quienes quieran actuar en este contexto. La disminución en la tasa permitirá reducir la incertidumbre que se vive entre la población. Alvarado fue enfático en que a pesar de que la economía crecerá solo un 2% este año, aunque no es lo deseable, se mantiene estable y mantiene la esperanza que con todas las acciones la economía del país se mantenga en crecimiento. El residuo se mantiene en lo que se menciona en el que la salud around the streets es un en grado norte de la familia. Aún no nos haaminado a lo que tiene un tipo de abogado este año, consejos nos haaminado esta rock en el que el país se trabajará siempre en lo que pasa con la Nueva York,igos este año primeros anuncios, y me mantiene que acompañar sin consecuencia de México ahora y después le dime un